Hola, Máfer. Te vamos a hacer 70 preguntas sobre ti, ¿ok? Ok. ¿Cuál es tu nombre completo? María Fernanda Salinas Santos. ¿De dónde eres? De Monterrey, Nuevo León, México. ¿Cuántos años tienes? Siguiente. No es cierto, tengo 33, próximamente en septiembre 34. ¿Qué estudiaste? Arquitectura en el Tecnológico de Monterrey. ¿A qué te dedicas? Me dedico a la arquitectura residencial y aparte a todo lo de arte en MF Espacios. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos, un hermano y una hermana. ¿Cómo se llaman? Antonio y María Eugenia. ¿Eres la grande o la chiquita? La chiquita. O sea, la consentida. No. ¿Tienes sobrinos? Sí, cinco, que amo. ¿Tantos? Sí, Catalina, Emiliano, Leonel, Diego y Eugenio. Buenas tardes, aquí reportando desde el Starbucks de New York Financial District. Síganme. Solo una tarea teníamos. Traer la gota de bronce. No la trajimos. ¿Cidad favorita? New York City. ¿Frio o caliente? Frío. ¿Cuál es tu vida favorita de Starbucks? La T, el de edición de Halloween. ¿Cuántas veces vas a Starbucks a la semana? Depende de la temporada, pero cuando vive aquí, diario. ¿Próximo viaje? ¿A Europa, Suiza, España y otros países. ¿Cuántos días te vas? 21 días. ¿Comida favorita? Enchiladas Suizas. ¿Restaurante favorito? Ah, creo que Sunburns en México, bien de abuelita y... Creo que Stux. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál elegirías? Híjole, está muy difícil. Podría decir que está en todas partes, pero no. Ser siempre feliz. ¿Color favorito? No, es un superpoder. ¿Color favorito? Blanco. ¿Tu drink favorito? Ahorita, lo que tenga que ver con vodka, pero... Vámonos fuertes. Antes podría ser tequila. ¿Hobby favorito? De esta temporada, ver televisión. Ir al taller, creo. Sí, bueno. Estamos aquí en frente del búfalo toro, no sé cómo se llame. Y se nos olvidó la gota para grabar en la Estatua de la Libertad. Así va nuestro día. Tres personas. Pero la tenemos en el hotel, o sea, no se nos olvidó en México. Ah, ok, ok. Así está la fila para entrar a mi exposición. Ah, no se crean. Es para la foto en el toro. ¿Disponible o ocupada? Es complicado. ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Netflix o salir de fiesta? Netflix. ¿Tacones o tenis? Tenis. Ya nos vamos. Vengan. ¿Playa o ciudad? Ciudad. ¿Home office o ir a la oficina? Oficina, como todo el equipo. ¿Carpintería o cancillería? Carpintería. Y platícanos cómo empezaste. Súper rápido. Ok, empecé porque me gradué. No quería ser arquitecta. Una amiga me invitó a un negocio. Yo me fui más allá y fue que, ok, lo voy a hacer tipo arte. Y de ahí empecé con mi primer espejo. Un año después con el segundo. Y pues al día de hoy, vámonos a New York. ¿En dónde estamos? En New York City. Ahorita vamos porque se nos olvidó una gota en el hotel. Entonces vamos de regreso. Les bloqueamos. Nosotros dos. Y Paola está atrás. Dale, dale. Dale la vuelta. Hola, Paola. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al futuro. ¿Perros o gatos? Gatos. Uy, no. Si tuvieras mucho dinero lo... Perros. Si tuvieras mucho dinero lo ahorrarías o te lo gastarías. Lo ahorraría. Ahorita lo ahorraría. Muy bien. ¿Tocas algún instrumento? No. ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿Playa o bosque? Bosque. Yo hubiera elegido playa. Bueno, no sé, porque... Mix. Iba a decir both. Descríbete en una palabra. Increíble. ¡Amonos, perro! ¿Cuántos hijos quisieras tener? No, hombre. A esta edad... ¿Qué te cuento? ¿Y un número? Dos. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? No tengo. O sea, creo que... Voy sacando de cada persona algo... Y como que me va inspirando eso... Y lo puedo seguir. Respuesta correcta. ¿Arquitecto favorito? Puede ser... Zaha Hadid. ¿Artista favorito? No tengo. ¿Edificio favorito? La Sagrada Familia en Barcelona. ¿Tu mayor miedo? Ay, lo sentí. Ya le dio miedo. Lo sentí en la panza. Este... Tipo de presión, ansiedad que me ha llegado a dar. ¿Qué país quisieras visitar que aún no conoces? Probablemente Japón y Suiza, pero Suiza ya voy en un mes. Suizos, pónganse pendientes. ¿Te gusta Alien? Complicado. Siguiente. ¿Crush famoso? Este... Ay, soy súper mala para las actrices, actores y eso. Este... Ryan Reynolds. No. No sé quién es. ¿Quién es? Pues son Alien Revenge, el novio de Emily Tarr. Pónganlo en los comentarios. ¿Gusto culposo? Chocolate. Paola está diciendo detrás de la cámara. Sí. ¿Cambiarías tu look? No lo creo necesario, pero sí lo haría. ¿Eres rencorosa? Demasiado. Nah. Soy sentida. Sí. Sentida. ¿Qué te da más miedo, los aliens o los fantasmas? Los fantasmas. ¿Serías vegano o vegetariano? No. ¿Tienes alguna fobia? Creo que no. ¿Te han dejado en la friendzone? Sí. Ay, a mí también, tal vez. ¿Serie favorita? Raising Atomy. ¿Te gusta ser famosa? No. No soy famosa. Sí es. Tiene 400 followers en TikTok y casi 50 mil en Instagram. Tengo una teoría. La gente que es influencer le gusta ser famosa y le gusta la atención. La gente que es talentosa, como, no sé. Como tú. Gente que tenemos talento en algo, no le gusta ser famosa. Muy bien. ¿Te arrepientes de algo? ¿Sí o no? No. ¿Y si no elabores? Ay, no. Ok. ¿Olor favorito? Gardenia. ¿Le temes a la muerte? Probablemente. ¿Qué comprarías con un millón de dólares? Lo invertiría todo en mi negocio. En New York. ¿Cambiarías algo de tu vida? Sí. Bueno, si quieres elaborar también. ¿Sí qué? ¿Quieres elaborar la respuesta? Cambiaría el ser más segura de edad más temprana. Punto. ¿Cambiarías algo de tu físico? No. A lo mejor la dieta, pero, pues, la tengo que hacer. ¿Qué le dirías a tu yo de 10 años? Elabora. ¿De cuando tenía yo 10 años? O sea, hace 10 años. Ah, hace 10 años. Yo pensé que 10 años de edad. Ok. De hace 10 años. Que estuviera bien segura con lo que viene. Que no le tuviera miedo. Y que me aventara a que se aviente a lo grande. Porque vienen cosas increíbles. ¿Cuántas personas están en tu equipo? Ocho. Respuesta correcta. Ahora aquí estamos intentando.